¿Qué va? Es que no puedo... Me impresiona ver esto. Lo siento es derrumbarme total, ¿viste? Porque es que esto lo pisco como lo tenía. Con suerte estáis bien, salisteis corriendo. Estamos vivos, pudimos salir y a luchar a ver lo que se puede hacer. En 12 horas, la isla de Gran Canaria ha sufrido 4 incendios y uno de ellos ha dejado 8 heridos en la capital. El fuego se desataba anoche y una niña de 8 años y otros 7 adultos resultaron afectados de carácter leve. Las cámaras de Canarias Directo son las únicas que han entrado con esta familia a su casa, a la luz del día, para comprobar que no ha quedado nada. El fuego ha arrasado con todas sus pertenencias. Muy buenas tardes y bienvenidos a Canarias Directo. Se pide la libre absolución para Fernando Torres Baena. En el alegato final del juicio de pederastía más extenso de la historia de España, hoy hemos escuchado al abogado del principal acusado, Fernando Torres Baena. Pide la libre absolución ya que acusa a los denunciantes de estar coaccionados por la policía. Y esta tarde en nuestra sección Reina por un día, Mari va a transformarse por fuera para comenzar una nueva vida y dejar atrás los malos tiempos. Hoy, Canarias Directo ha tocado a su puerta para invitarla a un cambio radical de look. El 50% de las personas de este país, cuando se ducha, canta bajo la ducha. Pero, ¿qué canciones cantan? ¿Cuál cantas tú, Natalia? ¡Súbala! Bueno, las veremos en unos minutos, como siempre, aquí, en Canarias Directo. Y esta tarde les vamos a invitar a irnos de karting, porque vamos a hacer una carrera en directo con dos personajes populares. Uno desde Tenerife, Raquel. ¿Con quién vamos a correr esta tarde? Pues nos encontramos en el Karting Club Tenerife y no puedo estar mejor acompañada, Dulce. Pepe Benavente se encuentra conmigo. A ver, Pepe, ¿tú cómo llevas el volante? Pues fantástico, el volante siempre, siempre me encanta. Pues muy bien, porque yo lo llevo fatal, así que el subidón hoy de adrenalina lo pondré yo, porque estos coches, Pepe, pueden llegar a coger 80 kilómetros por hora. ¿Tú te animas? Yo me animo, sí, pero no creo que llegue a 80, pero menos me animo, me animo. Yo no estoy muy animada, Dulce. Bueno, Raquel, esto hay que verlo, 80 kilómetros por hora, hay que verlo estos en Tenerife. Y atentos que ustedes van a elegir cuál de los dos es el que gana, porque en Gran Canaria vamos a ver contra quién competimos, porque Pepe Benavente es muy querido. Javi, no sé a quién tendrás tú ahí. Es muy querido, al igual que la persona que se encuentra aquí con nosotros. Pero, querido Pepe, a ti se te da muy bien cantar, pero creo que no vas a tener nada que hacer con la persona que hoy se encuentra aquí. Es un gran piloto conocido en Canaria. Le tenemos dado la vuelta para que ustedes todavía no lo conozcan, porque luego van a conocerlo. En esta pista que está aquí a mi espalda, será en tan solo, en unos minutos, aquí en Canarias Directo. Bueno, pues nos quedamos con la intriga. Estamos deseando saber contra quién vamos a competir. Ustedes van a decidir quién gana. Y nos quedamos con las ganas de saber quién se va a enfrentar a Pepe Benavente desde Gran Canaria. Enseguida lo vemos. Pero no se pierdan tampoco esta tarde el capítulo de Canarias me pierde, desde El Hierro, donde veremos a José Marrero por los aires. Hola José, ¿cómo va todo? ¿Cómo que cómo va todo? Bien, suponemos. Ahora tendrás que bajar hasta el valle, pero no podrás hacerlo por ningún medio terrestre. Así que tendrás que bajar volando. ¡Para, para, para! La gente no es tonta, ni es buena gente tampoco. No se lo pueden perder, ni tampoco la sorpresa que se va a llevar la propietaria de una casa navideña en una de nuestras islas y que aún no sabe nada. Comienza Canarias Directo. Pues comenzamos el programa pendientes de la actualidad este martes, que nos lleva hasta Tenerife esta tarde, donde una mujer ha sido detenida. Raquel. Así es dulce, los hechos ocurrieron en el sur de la isla de Tenerife. Una mujer de 57 años vino desde la Gomera con un cuchillo y se presentó en el lugar de trabajo de una joven de 31 años. Ahí empezó a amenazarla desde el cristal y con el cuchillo. Cuando llegó la policía, la mujer pudo haber escondido el cuchillo, pero aún así lo encontraron y fue detenida. Ella mantiene que las amenazas eran porque la joven mantenía una relación sentimental con un miembro de su familia y ella no lo aprobaba. Esto ha sido noticia hoy en Tenerife, pero Javi, en Gran Canaria, ¿qué ha sido noticia? Pues sobre todo la detención de un joven de 29 años de nacionalidad extranjera que preparaba el secuestro exprés de la hija del dueño del hotel en el que trabajaba. Le seguía sus pasos, sabía el horario en el que asistía al colegio y su día a día, su rutina. Por eso la policía pudo dar con él y tras esas pistas detenerlo y no se ha llevado a cabo este secuestro exprés que con el dinero que obtuviese tenía pretendido irse a su país. Hoy además, Javi, en Gran Canaria hemos escuchado a la defensa de Torres Baena, del principal acusado, pedir la libre absolución para Fernando Torres Baena. En un principio, cuando la pedía, decía que no había pruebas suficientes y que los testimonios de las víctimas no eran concluyentes. Sin embargo, ahora dice que han sido coaccionados por la propia policía y que pide la libre absolución de Fernando Torres Baena. Recordamos que estamos hablando del mayor caso de pederastia hasta el momento en España. Pide su absolución porque dice que las pruebas no son suficientes y porque además, lo que alegan las víctimas, están coaccionados por la policía. Vamos a escuchar lo que dice este abogado. Le digo que todas estas personas han sido inducidas, han sido persuadidas y algunas de estas personas han sido coaccionadas claramente. Pues es una cosa que se suele decir siempre, cuando no tenemos defensa le echamos la culpa a la policía. Habría que preguntarse por qué ocurre con tanta frecuencia. Son muchos meses de juicio y ya va quedando menos dulce para que sepamos cuál va a ser la sentencia final. Nosotros seguiremos pendientes para conocer precisamente esa sentencia, Javi, pero también desde la misma isla, desde Gran Canaria, nos preocupan los numerosos incendios que se han sucedido en las últimas 12 horas. Han sido nada más y nada menos que cuatro incendios y diez los afectados. No hay ninguna víctima mortal, pero sí personas intoxicadas por el humo. Estamos hablando de municipios como el de Mogán, donde se incendiaba una casa cueva, en las palmas de Gran Canaria, en el municipio tres viviendas y una de ellas con ocho afectados. Nosotros hemos entrado en las dos casas que más se han quemado. Hemos sido los primeros en entrar y hemos conocido cómo se siente esta familia, porque, como ellos mismos dicen, lo han perdido todo. Caído, tenía toda la agumentación. Todo, todo. Todo. Todo lo que lo damos. Todo lo humanamente que podía tener uno, se fue todo, todo. A Aridane aún le cuesta creer que su casa se haya quemado entera. Es la primera vez que entra después del incendio que tuvo lugar anoche a las dos de la madrugada. Él y su familia se intoxicaron por el humo. Aridane, aquí dormías tú con tu mujer y en esta cama tu hija y los tres tuvisteis que ser atendidos. Sí, desgraciadamente sí. Le pusieron oxígeno y vemos que... ¿Qué más? Es que no puedo... Impresiona ver esto. Aquí dentro es derrumbarme total, ¿viste? Porque es que estos los piscos que uno tenía. Por suerte estáis bien, salisteis corriendo. Estamos vivos, pudimos salir y a luchar a ver lo que se puede hacer. ¿Qué más? Fran, esta es la habitación donde se originó el incendio. Sí, correcto. ¿Tienen ya las causas? Un cortocircuito. Ustedes estaban durmiendo, eran las 1 y media, 2 de la madrugada. ¿De repente cómo se enteran? Yo me fui a dar una vuelta a la cama y según cogía el olor, me puse aquí a todo el mundo que había fuego. Pero vemos cómo se ha quemado todo, incluso el baño, todas las habitaciones, ¿no ha quedado nada en pie? Nada, nada. Todo destruido. ¿Y ahora mismo ustedes no tienen seguro, no tienen casa donde ir? Nada, no tenemos ni donde dormir. El edificio entero tuvo que ser desalojado. Los cuatro miembros de la familia fueron atendidos por el servicio de urgencias canario. Cuatro vecinos más también se vieron afectados. En total, ocho heridos leves. Alejandro, ¿todavía sientes el humo dentro del cuerpo? Sí, sí. Bajamos desde el décimo piso hasta el sexto, por lo menos, corriendo para abajo. Corrido todas las escaleras y toda esta zona estaba llena de humo, ¿no? Sí, toda esta zona estaba negra, negra. Negra todo, lleno de humo negro. Todavía estoy, la garganta la tengo chunga todavía, ¿sabes? Para el resto de vecinos, hoy tocaba limpiar. Mira, justo la habitación que se quemó es donde yo estoy limpiando la ventana ahora. La de abajo. La de abajo, justo. Entonces, la llamarada, nosotros nos pusimos por el balcón para pedir auxilio y llamamos a los bomberos y la gente nos decía que cerraramos las ventanas porque nos entraba todo el humo. Pero este no es el único incendio que se ha registrado en las últimas 24 horas. Esta mañana también ardía una vivienda en el barrio de La Paterna, en Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, en un principio nos hemos encontrado la dependencia de las plantas bastante llena de humo. Era todavía algo respirable. Y cuando llegamos a la última planta, pues un incendio en el piso del fondo, en la última habitación del fondo del piso. Completamente anedado de humo y una habitación que había ardido casi por completo. Antonio, propietario de la vivienda, estaba fuera de casa cuando se originó el incendio y entró con nosotros para valorar los daños. Antonio, acabas de llegar, has visto la casa por primera vez y de hecho el fuego se originó en la habitación del fondo y todavía no te dejan entrar, no podemos pasar. No, no me dejan entrar todavía porque están todavía las escayolas que se caen del techo y dicen que los bomberos que pueden ser peligrosos. ¿Estabas trabajando, estabas fuera de casa? No, estaba en el hospital porque mi madre lleva ingresada tres días con una neumonía grave y cuando me llamaron yo estaba ahí cuidándola todavía. Lo que más me preocupaba era ella, que está chiquitita ahí sola, tragándose todo ese humo y estaba escondida debajo de la cama, los bomberos no la vieron y cuando la encontraron pues la sacaron, ¿no? Y por lo menos la tengo viva. ¿Y todos tuvieron que salir corriendo? Todos salimos corriendo porque oímos gritos y tal y entonces pues al momento de estar abajo enseguida llegaron los bomberos, la verdad que llegaron rápido. Esta mañana también se quemaba una casa cueva en Mogán, una jornada marcada por los incendios. Hola José, ¿cómo va todo? ¿Cómo que cómo va todo? Bien, suponemos, pues sí. Ahora tendrás que bajar hasta el valle, pero no podrás hacerlo por ningún medio terrestre, así que tendrás que bajar volando. La gente no es tonta, ni es buena gente tampoco. Enseguida vemos Canarias, me pierde el capítulo de este martes, pero nosotros tenemos pendiente una carrera de rally menor porque esta tarde nos vamos de karting con dos personajes conocidos de las islas. En Tenerife tenemos a Pepe Benavente. Raquel. Pues mira Dulce, mira cómo nos hemos puesto ya con los monos equipados. Yo cada vez estoy más nerviosa. Pepe, ¿tú cómo estás? Yo sí, deseándolo. Deseándolo. Además no nos han dicho quién está en Gran Canaria, así que tenemos nervios, ¿no? Sí, tenemos nervios. No voy a hacer que esté alguien famoso de pilotaje. Bueno, no sé si tendremos alguna oportunidad, porque yo Pepe tengo unos nervios, yo en esto no me he montado nunca. Pues yo sí. Bueno, sí, yo he estado un par de veces por aquí, pero no hay peligro ninguno. Pepe, sí tiene experiencia. Nada, nada, eso nada. Bueno, no mucha experiencia, pero que nada, que eso nada. Si conducimos un coche grande esto es facilísimo. Lo único que frenamos con la pierna izquierda. Yo a ver si se me va... Te estás quedando con todo. Me voy a equivocar. Yo le he dicho ya a la gente de aquí que se aparte, lo más posible cuando me vean llegar. Que no se ponga nadie. Que no se ponga nadie a nuestro alrededor, porque no sé. Yo ya, mi coche no lo conduzco bien Dulce, imagínate, vamos a ver cómo se me da el kart. De todas maneras, Pepe, conducir también puede cantar mientras conduce, y eso también suma puntos. ¿No falta saber? Puedo cantar y conducir, si quieres cualquier canción. Además, estoy ahora con la nueva promoción de mi nuevo disco, que está Baila conmigo, y cualquier canción de esa te la puedo cantar conduciendo. Pues estamos deseando escuchar algún tema del nuevo disco de Pepe, pero vamos a ver la competencia cómo llega desde Gran Canaria, que lo veíamos de espaldas, Javi, y queremos saber ya quién es nuestro conductor. Y aún lo tengo de espaldas, así que muy pendiente Raquel y Pepe Benavente, porque saben con quién competimos hoy, como diríamos esto en el programa Lluvia de Estrella, se da la vuelta Luis Monzón. Uy, 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 uy. Luis Monzón, uno de nuestros mejores pilotos, el más conocido, más reconocido, y alguien que sin duda te va a ganar, Pepe, te va a ganar Raquel. Ay, Raquel. Estoy diciéndolo bien, ¿eh? Móles y aparte. Hombre, yo lo único es que viendo que Pepe... No puede ser, no puede ser. Luis Monzón es un campeón de los rallies. Bueno, Luis va a competir con cualquier músico, con cualquier cantante de la... Luis, esto no vale. Lo tiene cobrado. Sí, no vale. Oye, chico, no vale. Oye, yo, como Pepe se ha atrevido a competir conmigo, se va a atrever a competir conmigo aquí, yo me atrevo en un concierto de él a cantar una canción y así estamos a igual la condición. Oye, el cambio de eso suena bien, ¿eh? Reto hecho. Pues queda dicho. Entonces queremos escuchar. Mira que yo voy a estar pendiente, ¿eh? Y a ti, Javi, ya te buscaré yo alguna. Bueno, pregúntale a Luis si se sabe el polvorete para que nos lo cante mientras conduce. Luis, ¿te sabe el polvorete del Pepe Benavente? El polvorete no, pero... Mira, mira, está cantando. ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Tendré que ensayar, no, tendré que ensayar. Nada, nosotros, mire, van... No quiero que llueva en nuestra prueba aquí, ¿eh? Súbanse, chicos, a los karts. Bueno, madre mía, me están dando, Pepe, venga. Este pique de karting entre Tenedife y Gran Canaria, ustedes en casa a través del Facebook van a decidir cuál de los dos les gusta más. Aquí pueden utilizar cualquier recurso, conducir o cantar, ya ven. Les queremos ver hacer de todo a nuestros conductores y van a dar dos vueltas. La primera, nuestros reporteros, y la segunda, nuestros conductores invitados especiales de esta tarde. Chicos, ¿están listos, Raquel? No, no estoy lista, pero cuando quiera. Desde aquí, yo estoy... Cuando ustedes digan, pero encende ya el motor. Espera, 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 que está encendiendo el motor. A ver, que Javi, que le están encendiendo el motor todavía. La cara de Raquel no augura un buen final. ¡Qué nervios, por favor! Tres, dos, uno, que comienza la carrera. ¡Vamos, chicos! ¡Venga, Raquel! Bueno, Javi te ha pillado ventaja, vaya más adelante. Raquel, dale al acelerador, hija. ¡Sí, vamos de paso! Miren qué bien va Javi en Gran Canario. Y Raquel va lenta. Bueno, más vale ser prudente un conductor prudente. Oye, es que esto parece que nada más tocarlo, porque mira que estos vehículos alcanzan hasta 80 kilómetros por hora. ¡Hasta 80 kilómetros por hora, Raquel! ¿Qué tal vas? Es que en la curva dulce, como que el volante está muy duro. Es que es la primera vez que nuestra reportera se monta en un Carlos. Estás haciendo muy bien, Raquel, pero Javi te lleva ya casi al final de la vuelta. Es que se mueve un montón. Él levanta el brazo y todo porque va ganando. ¡Javi va ganando! ¡Ay, que tengo que avisar un poco el freno, no me vaya a ir yo aquí en esta curva! A ver, mira qué bien lo hace nuestro reportero de Gran Canaria. Con el banderín, la llegada y frenamos. No era la primera vez que conducías en un Carlos, ¿verdad, Javi? ¡No se me pongan nadie adelante! El relevo rápido, Luis Monzón, que se monta en el Carlos. Raquel acaba de llegar también. Rápidamente, chicos. Está remontando Tenerife. Parece que ahora en el intercambio. Muy bien, Pepe, venga, arranca. Que todavía acaba de arrancar Luis Monzón y se adelanta en la carrera. Pepe, comienza a cantar cuando quiera. Y a Luis Monzón le digo lo mismo, si quiere cantarnos alguna canción, porque sabemos que es campeón de muchos rallies. Ahí ven cómo conduce el kart, se nota que es un profesional. Cómo coge las curvas, muy bien. Y Pepe, Pepe. Perfecto. ¿Me escuchas? Cántanos algo. Él no puede cantar, es normal con la velocidad. Bueno, ahí vemos cómo va Luis Monzón lanzado. Cómo se nota que está acostumbrado a conducir Porsches y Lamborghinis. Hemos llegado, hemos llegado. Nada. ¿Ha ganado Luis Monzón? Ya está. ¿Chicos? Oye, que no podían ni cantar. Bueno, no sé cómo ha quedado. Han ganado la carrera, pero ahora hay que esperar que decidan nuestros espectadores. Ah, claro. ¿Cuál les ha gustado? ¿Quiénes han ganado la carrera? Porque van a decidir ustedes. Raquel. ¿Nosotros? ¿Ganamos nosotros? ¿Quiénes han ganado la carrera? Esa morena cubana no se va a sudar. Baila como Juana la cubana, el ritmo que se siente sabroso es como el jugo de manzana. Baila como Juana la cubana, un paso para adelante y un paso para atrás, pero como gana. Luis, tienes que cantar. Arráncate con algo. No, para mí, decididamente, ha ganado Pepe Benavente, punto. Hombre, lo dice este campeonato Pepe. Completamente, además iba conduciendo y cantando, eso no lo sé hacer yo. Bueno, pues nada, por cierto, por cierto, por cierto, por cierto. Bueno, chicos, aquí en Pique y todo, decante también, no solo de Rally. Ustedes van a decidir cuándo. Chicos, les dejo, ¿vale? Vayan ensayando que luego queremos escuchar eso de Juana la cubana, pero entre los dos, entre Luis y Pepe Benavente. Vayan votando y después les decimos quién ha ganado este pique. Y hablando de cantar, ahora una pregunta. Cantan ustedes cuando se están duchando, porque hay un estudio que dice que la mayoría lo hacemos. Bueno, enseguida vamos a responder a esa pregunta y quienes van a responder también a nuestras preguntas son nuestros pequeños consejeros sobre cuestiones del amor. Escuchen. Para el otro lado, sube las manos para arriba. Hola, bienvenidos a un concierto. Hola, me llamo Kevin. Ella, supongo, ¿verdad? Es mi vida. Y yo me llamo Natalya. Vamos a decir a él, a él. A ellos también me llamo Kevin. Vale, dale, don, dale. A que se mueva la calle. Activa el normal, que se repare el hotel. Dale, dale. Dale, don, dale. Una de Shakira, por ejemplo. Rabiosa. Según un estudio de hábitos durante el baño, ellos pertenecen al 50% de los habitantes de este país que cantan... Durante la ducha. Durante la ducha. Nunca me ha dado por cantar en la ducha. ¿Nunca? No. O sea, que usted es del 2% que no canta. Que no canta en la ducha. Que hay un 2% que no canta en la ducha. Pues yo soy de ese 2% que no canta en la ducha. ¿Cómo se siente, tío? ¿Se lo ha comentado a su médico? No. Pero, ¿qué es lo que cantan exactamente? Vamos a comprobarlo. Mi niña bonita. Vivo. ¿Qué? ¿Te atragaste? ¿Respiraste agua o qué? ¿Qué? ¿Está fría o qué? ¿Está fría? Sí. Oye, cuando no te sabe la canción, ¿cómo estás diciendo ahora? Mi niña bonita. ¿Y la repite? Y la vuelvo a repetir. ¿Qué es lo que puedo hacer y cómo te puedo tener en mi vida? Bienvenidos al escenario de Natacha. ¿Y cuál sueles cantar, Natacha? Yo suelo cantar de todo. Reguetón, salsa, de todo. Te fuiste y me dejaste solito. Mira, no se va a ver nada, ¿no? No, no se ve nada, ¿no? Estamos ahora en el auditorio personal de Maite. Atención, porque vamos a escuchar ahora una de las canciones de Maite, pero en inglés. Cuando quieras, Maite. Te estamos escuchando. Sun Prime, Like a Diamond. Sun Prime, Like a Diamond. When I'm a Diamond in the Sky. Ya no lo hacemos. Oye, Maite. Yo creo que es la primera vez que se meten en el baño mientras te estás duchando. ¿Ya? Sí. Es la primera vez que tiene aquí en cámara. Es la primera vez que me graban, de hecho. ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? El gallo sube. ¿El momento del estribillo lo hace justo cuando te jabones la cabeza? Sí, porque es cuando más me vengo arriba y... ¿Momento de frenes? Sí, 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 exacto. Si no lo quita la cena, es un amor que contamina. Mira, y cuando se te va la letra, ¿qué haces? ¿Tararea? Claro, cuando se me va la letra, pues me la invento, cambio. ¿Por qué crees tú que uno canta más en la ducha? Porque se divierte más. A lo mejor hay que hay un estudio que dice que los azulejos hacen que nos oigamos mejor. Como retumba más la voz ahí. No, yo creo que no, yo me escucho igual de mano. Lo que está claro es que en la ducha cante usted como cante. ¡Seguirás siendo el rey! ¡Ándele, mi cuate! ¡Seguirás siendo el rey! Siendo amables e invitarlas a comer. Pues regalaron flores y zapatos y anillos. Y tarmacitas. ¿Qué harían? Yo qué sé. ¡Mi idea! Haría una cosa de comer y cenaríamos juntos. Desde luego, qué cosas que se les ocurren, es que nos sorprende siempre. Pero bueno, pues ya saben que si desean que nuestros pequeños consejeros les guíen con su peculiar sabiduría, en esas inquietudes que tenemos los adultos, háganos llegar sus preguntas a través de nuestro Facebook y verán qué contestan. Se van a sorprender, como decimos, y como también ha sorprendido la propuesta de los comerciantes de la capital palmera. Se sortean entre sus clientes nada menos que un trabajo y el asunto trae cola y fíjense que ha generado polémica. Por compra superior a 20 euros, te llevas un ticket que entras en un sorteo que el casco histórico de Santa Cruz de la Palma sortea este año un puesto de trabajo. Ah, pues mira, muchas gracias. Este es el original regalo que ofrecen los comerciantes del casco histórico de Santa Cruz de la Palma. Juan Arturo, su presidente, cuenta en qué consiste. Nosotros tenemos un puerto de trabajo de seis meses de duración. Consiste en un puesto de peón para trabajar dentro de la asociación del casco histórico. Trabajaría para repartir publicidad ayudando un poco a la gerente y para utilizarlo también para ayudar a los comerciantes de Santa Cruz de la Palma, que son un poco mayores muchos de ellos, para cambiar una bombilla, para ayudar a cambiar los escaparates, para pintar un puesto de peón en general. Si se sacan cinco boletos y queda desierto, ese dinero pasa a los servicios sociales del Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma para un puesto en los servicios sociales de dicho departamento. Aunque aparentemente tiene un fondo solidario, las opiniones en la calle están divididas. Cómprame y a lo mejor te doy un trabajo. Me parece que es jugar con la ilusión de la gente de conseguir un trabajo. Pues a mí no me parece bien porque hay mucha gente esperando trabajo para sortear, como si se sorteara un perro u otra cosa. No somos personas. Bueno, yo sí lo encuentro bien porque hay tantas que hacer de trabajo, que sea como sea, lo que interesa es salir de un puesto de trabajo. Con la que está cayendo en el país, que se sortea un puesto de trabajo como si fuese una sexta de Navidad, lo veo un poco impersonal, no lo veo sensato. Me parece una tontería estar pagando 20 euros para que te estén intentando meter de peón porque si no hay trabajo te van a poner a peón seis meses después de ella y eso es jugar con el sentimiento de la persona. Pero son seis meses que tienes dinero, tienes cómo mantener a tu familia o por lo menos te saca de un apuro. Que tú tengas la oportunidad, sea quien sea, de conseguir un trabajo, pues, porque la mayoría que tú vas a hablar con ellos casi todo el mundo está en el paro, como yo. ¿Para ti qué supondría ser la ganadora de este sorteo? Un cambio tremendo porque ahora mismo la necesidad de un trabajo es tremenda, tremenda. Con tanta variedad de opiniones y situaciones es difícil saber actuar de la manera correcta, por lo que solo nos queda esperar al próximo 4 de enero y conocer así a la persona agraciada. Hola José, ¿cómo va todo? ¿Cómo que cómo va todo? Bien, suponemos, pues sí. Ahora tendrás que bajar hasta el valle, pero no podrás hacerlo por ningún medio terrestre, así que tendrás que bajar volando. La gente no es tonta, ni es buena gente tampoco. Bueno, enseguida vemos qué aventuras va a correr nuestro compañero José Marrero en el Canarias Me Pierde de esta tarde. Y recuerden que pueden seguir votando en nuestra carrera de karting, ¿a quién prefieren? ¿A Luis Monzón en Gran Canaria o a Pepena Vente en Tenerife? Si van votando después decimos quién ha ganado, pero ahora nos vamos a esta fuerte aventura para sorprender a Delia, que no sabe que su casa va a entrar hoy en nuestro ranking de la casa más navideña, Yolanda. Así es, Dulce, estamos aquí en la puerta de su casa, el gancho, uno de sus hijos, no ha querido salir a la tele, así que estoy yo aquí sola y voy a tocar ya, a ver si nos abre pronto. Vamos a ver si no tarda mucho en abrirnos la puerta y nos enseña este evento bonito. Sí, porque a lo mejor está haciendo truchas como una que entró también en nuestro ranking. Hola, Delia, hola, ¿qué tal? Estamos aquí en el programa Canarias directo, en directo, venimos a ver su Belén, si nos lo enseña. Sí, pero yo me dijeron que íbamos a salir al cenar. Está usted sorprendida por lo que veo. Que iban a salir. Vamos caminando, íbamos hablando y así nos lo enseña, que no tenemos tiempo que perder, que yo ya lo he estado viendo. Dile que son unos minutitos y que estamos en directo. Estamos en directo, Delia, ¿está usted sorprendida? Bastante, porque a mí lo que me dijeron es que me preparara para ir a cenar, no para... Claro, porque es la hora de la cena. Esto se trata de que sea una sorpresa, pero bueno, lo importante es que esté sorprendida. ¿Cuántos años llevan haciendo este Belén? Desde el 2000. Desde el 2000, porque me estaban diciendo que su hijo pequeño era muy chiquitito. Sí. 12 años ya, dulce. Tenía él 9 años. Vamos a ver el Belén. Y qué tierra tan grande, ¿eh? Aquí, ¿qué es lo que hacen cuando quitan el Belén? Tiene patitos y todo el río. Plantan. Plantan, ¿verdad? Que utilizan la tierra. Mira, y veo, ese molino me suena, Delia. Sí, ese es el molino de Antigua, o una imitación. Una imitación del molino de Antigua. Y por aquí podemos ver esta iglesia. Sí, esa es la iglesia de Agua de Güelles. Ajá, y mira, los saquitos. ¿Quién ha hecho los saquitos, por ejemplo? Pues los saquitos los hizo mi madre. Los hizo tu madre, porque aquí participa toda la familia, dulce. Hay que nombrar este detalle, porque trabajan todos. Algo muy navideño, la familia reunida. Mira, mira qué detalles hay aquí, tan chiquititos. El arado. Mira, por ejemplo. La carreta. Esto del queso, ¿eh? Un queso. En miniatura. Qué bonito. No le falta detalle. Todo de madera. Y podemos ver también por aquí la iglesia, que es una réplica de la de aquí de Agua de Güelles. El molino aquel es el molino de... Una imitación del molino de los valles. Una imitación del molino de los valles. Vamos a ver por aquí qué más vemos. Hay por aquí un burrito, que lo estuve viendo yo antes. ¿Y todo eso lo ha diseñado ella, Yolanda? Toda la familia. Delia, ¿quién ha hecho esos saquitos? Él diseñaló esos saquitos. Porque esto es un trabajo. Porque esto es un trabajo. Mi padre y mi madre. ¿Quién ha hecho esto, Delia? Cuenta. Mi padre y mi madre. Tu padre y tu madre, Delia, fíjate, Dulce, fíjate que son saquitos en chiquititos. Ahora lo recogemos. Aquí participa toda la familia, esto lo hizo su padre. Sí, mi madre. Bueno, aquí toda la familia, mis hijos, mis maridos. Mira, y por aquí podemos ver, Dulce, a ver si lo enseña la cámara, la ropa tendida. A ver si llegamos a ese detalle. Esta ropa la ha hecho, la consuera, si no me equivoco, la madre de la novia del hijo. Para que veas que toda la familia, hasta la política, participan en este Belén. Qué bonito, Yolanda. Los más pequeños de la casa. La verdad es que no le falta detalle a este Belén, a esta casa navideña. Pues ya ven que a este Belén no le falta detalle. Y si tiene algo característico, es que participa realmente toda la familia. Es un Belén muy navideño, muy familiar. Y tanta Navidad, y me suena esto a cenas de Navidad, a ella que se acercan. Yo creo que Gira está preparando algo por Lanzarote, ¿no? Sí, así es, Yolanda. Nos encontramos precisamente en Ahumados, Pesca Sol, en Arrecife. Y estamos aquí para conocer cómo es el tratamiento de uno de los productos estrellas de estas Navidades. El salmón ahumado, que en pocas casas falta en sus mesas. Aquí está delicioso, Dulce. Es uno de los mejores productos y además, esta pescadería, Pesca Sol, en Lanzarote, es una de las empresas pioneras en esta isla, en el tratamiento de este pescado y de otros productos del mar. Aquí está Chalo y están Fran. Y como puedes ver en este momento, pueden ver todos los televidentes. Pero esos salmones, ellos se encuentran ya... Vienen de fuera, no son canarios. Sí, vienen de fuera. Vienen directamente Dulce de Noruega. Y este pescado, además, hay que decirlo, que quede claro, es totalmente fresco, con un solo día de captura. Ahí está Chalo, que lo está preparando. Chalo, el procedimiento, muy buen color y muy buen sabor, Dulce. Aquí huele, que alimenta. Chalo, ¿el procedimiento para limpiar este pescado es complicado o es sencillo? Para mí ya resulta bastante sencillo porque yo llevo muchos años haciéndolo, pero con un poquito de práctica y lo puede hacer cualquiera, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento que se sigue para ahumarlo, Chalo? Bueno, primero lo limpiamos, como lo acaban de ver, lo paso yo. Se lo pasan a mi compañero que le saque las espinas, luego lo pasamos a... Luego lo pasamos a... A esas láminas. A esas láminas que están en salmuera durante 24 horas y luego ya lo pasamos a ahumar. Una de las cosas que hemos dicho, Chalo, es que el pescado aquí es 100% recién capturado, no es congelado ni mucho menos. A nosotros nos llega el salmón noruega desde... por el aeropuerto. Exacto. Con un solo día de captura. Esta es otra de las partes del procedimiento previo a ahumarse el pescado. Después de la salmuera lleva este proceso. Lo que están viendo ahí ustedes es el trinchado del salmón. Una vez ahumado, ya el salmón pasa a esa zona, se le quita la piel y luego en esa máquina lo hacen lonchas, lo lonchean. Y como están viendo mi compañero, luego lo coge y ya tenemos uno allí finalizado para que vean cómo lo envasamos al vacío. Y de ahí directamente, Chalo, a la mesa, ¿no? A su paladar. A su paladar, exacto. En este momento estamos viendo, Dulce, cómo se está envasando el envasado final del salmón. Sí, porque para poder venderlo a los supermercados y a todos necesitamos que el producto esté envasado al vacío. Pues Dulce es uno de los productos estrellas de estas navidades y aquí en Ahumados Pesca Sol lo encuentran fresco y delicioso. Y por supuesto que tendremos que consumir estas navidades, pues fíjense que el salmón ahumado que pongan en su mesa, pues sea de nuestras islas, de aquí de Arrecife, por ejemplo. En mi casa está todo el año porque a mí me encanta, pero ahora ha llegado el momento de Canarias, me pierde. Ayer dejábamos a José preparándose para hacer un tambor herreño, te vimos hasta vomitar, José, y no sé cómo tendrás ese dedito. Bien, hombre, la uña está negra, negra, yo creo que la pierdo esta, Dulce. ¿La vas a perder? ¿Quieres verla? No, no, gracias. Me asumo a favor. Bueno, veremos la secuencia completa de este accidente, que la verdad que lo he visto y me hace bastante gracia. Ahora, el viernes a las 7 y media, en el programa que ponemos, vamos, la secuencia completa de Canarias me pierde, ¿vale? El viernes a las 7 y media en Televisión Canarias. Yo les recuerdo que estamos en la Isla del Hierro, que estamos cumpliendo una misión, tenemos que conseguir una tamborrada en el municipio de la frontera, y tú sabes, Dulce, que nos van poniendo pruebas y pruebas, y claro, encima llegamos al hierro, como tú dices, mareadísimos de tantas horas en el balco, y al final pasó lo que pasó. Vamos a recordarlo. Sí. Tengo ganas de potar ahora mismo. Oye, me esperaba una cosa peor, ¿eh? ¿Qué era ahora ya? Me faltaba ya, oye. Ven aquí, tío, ven, ven. Esto me da un miedo, venga, a ver, fíjeme ahí. Y ya tienes tambor, no lo sueltes, pase lo que pase. Es el tambor del reto. Ahora encuentra al hombre que lo hizo. Sus iniciales son de P. Él te explicará cómo se hace un tambor como este. Y nos han dicho que usted es un maestro, maestro de maestros. Se puede pasar. Vale, vale, vale. Bueno, pues no se pierdan hoy, que José, nuestro compañero, va a abrir un sobre, que no le va a hacer mucha, mucha gracia, pero por cierto, José, que queremos convocar a todos los niños de Canarias para que nos manden su cuenta atrás. Sí, a todos los niños y niñas de Canarias, incluso a todos los seres humanos, Dulce, a todas las personas, que se graben un vídeo haciendo la cuenta atrás. Es facilísimo. 3, 2, 1, dentro vídeo. Y así nos ayudan. Y que sean todos los originales que quieran, porque tú eres muy original, ¿verdad, José? Y ellos también pueden serlo. Que nos la manden en un vídeo grabado mismo con el móvil, al correo electrónico, o nos la cuelen en el Facebook, nosotros la ponemos. Y así nos ayudan a darle paso a los capítulos. Mira qué bonito es ver a su hijo dándole paso a un capítulo de Canarias me pierde, ¿no? Dulce, como este de hoy, por ejemplo, que agüita, que agüita, porque estaba saliendo todo tan bien. Y yo estaba con la mosca de atrás de la oreja, decía, aquí tiene que pasar algo, porque no puede ser que todo lo tengamos tan cerca, que consigamos todo tan fácil. Estás mosqueado. Hasta que, efectivamente, apareció un sobre que nos decía que teníamos que llegar a la frontera, pero volando en parapente. A mí volar me gusta, sinceramente, pero cuando se ve, cuando está todo lleno de niebla, no, porque es que estaba volando y tenía la sensación de que íbamos a hacer como una montaña, porque no veía nada. Tenía esa sensación de que... Que en el hierro hay niebla, normalmente. Tiene esa bruma. Se me está poniendo el pulso, qué bueno. Bueno, Dulce, vamos a verlo. Comenzamos, Canarias me pierde. Comienza en... Tres. Espera, espera, que me dice el jefe que hagamos la cuenta atrás en árabe. En árabe yo no sé. Espera un poco. Zara-sa, it-nami, waradaha. Dentro vídeo. Estaba diciendo, ¿esto qué será? ¿De un bidón o algo? No, no, esto es de planta así, galvanizada. Se hace, se coge ese celaro y después se suelta por aquí. Después de que ya está esto terminado, soldado y demás, o sea, ya viene la cuestión de los aros. Le ponemos la piel de cabra, que es esta. ¿Esto es piel de cabra? Esto es piel de cabra. Le ponemos después un aro pequeño, que es el que hace bajar la piel de cabra. Y después el aro final, que es este. ¿Cuánto tarda en hacer un tambor, entonces? Bueno, el tardar sí se tarda por lo menos 15 o 20 días. ¿15 o 20 días? ¿Por qué? Sí, sí. ¿Por qué? Porque la madera esta hay que ponerla en agua para que se amorose, para ponerla a la vuelta. Yo decía, tan fácil no puede ser. Entonces después hay que esperar a que se seque para poder pintar, que es lo más que cuesta, porque también muchas veces lo estoy colocando y se me estalla. ¿El aro? Y tiene que volver a hacerlo. Hay que pensar, ¿no ves todas las tiras que hay allí, todas las maderas aquellas? Eso que tenemos ahí, o sea, esto tiene que mojar y doblarlo. Exactamente. Después esto hay que doblarlo. Entonces aquí es donde está más bien lo principal del tambor. ¿Te toca un poquito el tambor para ir a escuchar? Claro, claro que sí. Hay varios toques, ¿no? Que no es uno solo. Este, por ejemplo, es uno de ellos. Este es uno de los toques. ¿Uno de los toques que hay? Este es el baile de los bírseos. Después está, por ejemplo, otro se llama antaharaste, que se toca así. ¿Cuánto puede costar un tamborcito de esto, más o menos? Un tamborcito de 200 euros. ¿200 euritos, no? Este es el precio de mercado. El grande, grande. El grande y mayor, sí. Después hay otro más pequeño, el 180. Esto, los otros que tienen aquí, el 130. El 95, el 75. Aquí no hay nada moderno. Nada, nada. Pero el trabajo mío aquí es con todas las herramientas más antiguas. ¿Y esto que era una casa antes? Esto se preparó para una carpintería. Y esto es molino. ¿Molino de qué? De cocio. ¿Ah? ¿Y cómo no había visto yo esto? Eso tiene más historia que nada. Eso tiene puesto ahí 75 años. ¿Y funciona ahora mismo? Sí, sí, sí. ¿Puedo pasarle a ver si queda? Vamos a ver si queda. Vamos a ver. ¿Puedo ponerlo aquí a ver? Ponlo por abajo. ¿Puedo probarlo? Claro que sí. A tantas veces que he pasado por ahí, por todo el sitio, buscando comida y demás. Aunque pasa que vinimos de recoger estiércol. Y notas lavar las manos, que es lo mejor. Y se nota el olor del estiércol. Qué bueno. Un poquito. Ha sido una bonita historia. Entonces le veo mañana, ¿verdad? Usted me dijo que no veo. Yo espero... ¿Sí? Vamos, yo hago lo posible. O sea, a las 2 y cuarto tendrás que estar en la zona de dos hermanas. ¿Qué hora es? Son las 2 y 5. A ver. Bueno, no creo que lo veas. Lo tengo empañado desde Masca. Desde que me bañé en el barranco. Mira, ¿sabes lo que te digo? Que ahora mismo no me fío nada de la prueba esta. ¿Para qué tengo que estar a las 2 y cuarto ahí? Vamos a hacer dedos, a ver si nos lleva. ¿Sí? Nada. No me fío nada. ¿Sabes? No me gustó nada tener tan cerca a Paco. ¿Sabes? No estaba ahí por casualidad. Me huele raro. O sea, que estuviese tan cerca. Que me hubiese sido tan fácil llegar aquí, a Casa Damas. Me huele muy, muy, muy raro. Esta gente no es tonta, ¿eh? Ni es buena gente tampoco. Vamos a ver qué nos encontramos ahí. Porque es que no me fío ni un pelo de los pensantes este. Buena. Esa es una pregunta. ¿Cómo está usted? Bien, bien. Mire, le venía a hacer una pregunta porque estamos apuradísimos. Tenemos que llegar a dos hermanas. Yo no sé si usted nos podría llevar. ¿Ahora? Sí. Ahora no. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Está mal? Baja y enséñame. ¿Cómo estás? Bien. Fantástico, ¿cómo te llamo? Traigo, traigo. Con el palo de arriba le tienes que... Con este no le puedes dar. Así, porque te lo cargas. Tienes que darle. Ah. Porque si no, te lo puedes cargar. Viste, gracias. Mañana tenemos eso por la tarde para que te pasen, aunque no te... En frontera, ahí. En Ticadae. Como llevas a frontera de un tambor con el nombre del Pinar, capaz que te corren a paro. Es verdad, es verdad. No voy acá. En el centro cultural, Luis Martín Arrego. Mira esta chica. Vamos a preguntarle. Atención y premios, joven Canarias 2012. Mira, una preguntita rápida. Dime. Bueno, y ya. Si uno me diga que usted no me lleva arriba, que son 20 minutos. ¿A dos hermanas? Sí. Bueno. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer? Por favor, ¿cómo es su nombre? Freddy. ¿Y el niño? David. David, gracias. Bien, menos mal. Vaya suerte encontrarme contigo. Yo es que antes no lo recogí porque iba a recogerlo al colegio. Ah. Y después buscaba la comida y entonces iba para el morcillo de nuevo. Y bueno, si lo veo después lo recojo. Bueno, pues esta es ya la HI45, ¿no? Pues tiene que haber algo por aquí. No sé, algo tiene que haber. ¿Ves algo raro, David? No. Nada. Bueno, y hay un coche. Bueno. Hay un coche, parapente. ¿Qué pone la señora esa? Ahí hay un sobre. ¡Hombre, un sobre! ¿Mira? Un sobre, David. Oye, pues me imagino que nos paramos aquí. Muchas gracias. Bueno. Saluden. Bueno, adiós. Gracias, amigos, ¿eh? Fantástico, ¿no? José. Guau. Espero que no se le ocurra tirarme por ahí para abajo volante. Hola, José. ¿Cómo va todo? ¿Cómo que cómo va todo? Bien, suponemos. Pues sí. Ahora tendrás que bajar hasta el valle, pero no podrás hacerlo por ningún medio terrestre. Así que tendrás que bajar volando. Literalmente. Luego dirígete a Sabinosa y consigue quien te cuente la historia de Valentina, la de Sabinosa. Y me imagino que estos serán los pilotos. ¿Qué tal? Bien. Me imagino que están aquí esperando por nosotros. Sí. Yo soy José, encantado. ¿Qué tal? Juan Luis. Juan Luis. José va. Encantado. ¿Jose va? ¿Jose va? Pues nada, me fío de ustedes. Pues vamos a prepararnos. Temárreme bien, por favor. ¿Qué te lleva a nuestro coche es que nosotros vamos volando? Ok. Te voy a echar de menos. Ahora es que hay que correr bastante, ¿vale? Vale. Hay que salir corriendo para allá abajo. Mira, se me está subiendo el pulso de una manera que... ¿Estás preparado? Preparado. Estoy temblando. Y no es de frío. Listo. Ya. A correr. Para, para, para. Corre, corre. Ay, Dios. Corre. Corre, no, corre, no. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Queridos niños, mirá, por aquí no pasa nada. Ven y disfruta nuestro monte y nuestra playa. Que no te engañe la prensa que escucha al pueblo. Vente pa' acá, ven y conoce el hierro. Ahora tenés que conseguir gente que vaya contigo hasta la frontera caminando y tocando el tambor. ¿Qué se pasa, tío? Esto de caminando. Olo. Sí. ¿De la casa donde ella murió? Oh, Dios. Ya. Seré tolete, coña. Menos mal, ¿qué hacemos dedo con esta mano? Eso pertenece a la aventura del Canarias me pierde del viernes. Mañana veremos otro capítulo, pero ahora les contamos la historia de dos amigas que se quieren tanto, pues que una cree que la otra merece ser nuestra reina por un día de esta tarde. May, son dos Marías. Son dos Marías, María la amiga y Mari la reina por un día, vecinas de aquí del municipio de Mazo, de la localidad de Callejones. Aquí tenemos a María, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido esta mañana? Pues bien, creo que se lo ha pasado bien. Primero se llevó un gran susto, pero creo que se lo ha pasado bien. Bueno, aquí tenemos al marido, Carlos. Él se fue esta mañana a trabajar. Carlos, tú vuelves a casa, no te hemos dejado entrar a ver a tu mujer. ¿Cómo crees que estará? Pues la verdad que no sé, no tengo idea. Él está nervioso, no suelta a la hija. Bueno, Dulce, ya lo adelantaba María. Esta mañana veníamos a darle la sorpresa y así es como nos la encontrábamos. Bueno, May, me he puesto en contacto contigo porque quiero darle una sorpresa a una gran amiga que me ha ayudado en mis momentos más bajos y quiero que sea reina por un día, porque ella se lo merece realmente. Pero es que además Mari no ha tenido una vida nada fácil. No, no ha tenido una vida nada fácil. Desde jovencita, tuvo un desplazamiento de cadera y tuvo que pasar casi dos años en cama. Ha tenido que cuidar a su familia, aparte que era un bebecito cuando se quedó huérfana de padre. Su madre ha sido su madre y su padre y sus hermanos lo han ayudado mucho. Y aparte de eso, tuvo a su hija con el desplazamiento de cadera. Pero con todos esos dolores y todos esos trabajos y la situación actual, jamás la he visto llorar. Jamás la he visto decir, no puedo más, nunca. Mala y todo, ella ha sido siempre quien me ha apoyado a mí. Bueno, María, pues yo no aguanto más. Vamos a darle la sorpresa. Vamos, vamos, vamos. Hola, Mari, buenos días. Hola, Mari, buenos días. Somos de Canarias Directo y queríamos preguntarte si querías ser nuestra reina por un día. Rubita, te mato. Bueno, ya estás viendo. Nosotros estamos aquí porque tu amiga Mari quiere darte esta sorpresa. Bueno, cariño, he querido darte esta sorpresa porque tú te lo mereces todo. Y te mereces más que esto. Quiero que seas reina por un día porque tú eres mi sostén y tú lo sabes. A ver, te quiero. Y así comienza la transformación de Mari. No, es que tengo que elegir porque si te dejo a ti, siempre me sales así. Y ahora que me salgas de mujer, mujer. Además, hoy es reina por un día, así que te toca. Hoy me haces caso a mí, que siempre te hago caso yo. Bueno, chicas, ya estamos en la peluquería. María, ¿qué tenías pensado hacerle? Bueno, pues primero que se saque la pañoleta para ver en realidad cómo tiene el pelo. Has estado muy buena, pero yo te daría un cambio radical. Yo creo que le cambiaría el color total del pelo. Yo me arriesgo. ¿Seguro? Si ya me la rapé una vez. Es verdad. Si se la rapó una vez. La tuve azul, ya. Bueno, pues venga, vamos a buscar un color un poco menos escandaloso. Bueno, pues dicen que es más difícil encontrar a un amigo para siempre que a un amor para siempre. Y por eso, Mari, como la tiene, tiene una amiga para siempre, es nuestra reina por un día. Estamos deseando verla, May. Deseando verlas, estamos todos aquí. Yo también lo estoy, dulce. Ella está detrás de la puerta, nadie la ha visto. Vamos a ver. A ver si nos abre. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué guapa, May. Bueno, ¿qué te parece? Está guapísima con el flejillo. Qué guapa está, Carlos. ¿Qué te parece tu nueva mujer? Sí, la verdad que está nueva, ¿eh? Está guapísima. Estamos viendo el antes y el después. Sí, la verdad que... Están viendo ahora mismo el antes y el después. Ya ves que ha sido un cambio radical. Muy femenino que estamos destacando hoy. Sí, la verdad que sí. Es un cambio increíble. No, te la quedas, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, me voy a quedar unos añitos más. Bueno, ¿cómo te sientes? A ver, da la vuelta completa. Espectacular estar. Estás tan femenina, Mari, tan así con ese vestido. Y las tacones. Estas piernas preciosas. Gracias. Mira, te ves guapa, distinta. Diferente. 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 Yo quiero que miren bien estos ojazos que tiene, que siempre van escondidos detrás de esas gafas. Tienes una mirada preciosa. Ojos verdes preciosos. Ojos verdes preciosos. Una fortaleza increíble. Pero nosotros hemos sido el canal de esta sorpresa. Pero, ¿qué tienes que decirle tú a tu amiga María? Que ella ha sido al fin y al cabo de la artista. Y yo a ti, cariño. Te lo merezco. Que se van a abrazar maíz. Que se quieren mucho a estas dos amigas. Y yo a ella. Se quieren muchísimo, Dulce. Pero nosotros queremos aprovechar esta sección para que no solo sirva de sorpresa, sino que además sirva para dar algún que otro consejillo. Tenemos a nuestra estilista Dulce, que además nos va a decir un poco en qué consiste lo que le hemos hecho a nuestra amiga. Pues Mari viste muy de sport y hemos querido darle un toque más femenino. Le hemos puesto un vestido recto para estilizarle más la figura, con unos botines de cuña que son muy cómodos de la temporada, así como el color elegido y en el de la ropa. Los complementos también marcan tendencia con los colores de moda. Bueno, bueno, muy a la moda. Pero es que no solo va a la moda en la ropa, sino que también en el pelo. Y ustedes ya saben, si tienen a alguien que quieran sorprender y que quieran que sea la reina por un día en su casa y con nosotros en Cane de Directo, contacten a través del Facebook, llámenos. Y nada, sean felices y disfruten. Bueno, en este caso, sé feliz tú ahora con tu familia y aprovecha de dejar un poco que quieras de Carlos. Ha quedado guapísima nuestra reina por un día. Desde luego ha quedado. El cambio es sorprendente. Bueno, ya ven, a través del Facebook pueden contactar con nosotros por si tienen una reina por un día en casa. Y a través del Facebook también ustedes han decidido quién es el ganador de esta tarde de nuestro pique de karting. ¿Luis o Pepe? Y el gallo le dio suerte a Pepe porque es el ganador del pique de karting. Así que, felicidades, Pepe. Bueno, pues muchas felicidades a Tenerife y a Pepe Binavente y también a nuestra compañera Raquel, que la ha acompañado en esa carrera. Y yo ahora les pido un minuto de atención porque quizás esos juguetes que ustedes tienen en casa, como se acerca la época de los regalos, esos juguetes con los que sus hijos ya no juegan, les pueden servir a otros niños que no tienen nada para jugar en estas fiestas. Pueden servir para ser felices a otros niños. Y desde la asociación Ataretaco, en Tenerife, se hace un llamamiento bajo el lema que ningún niño se quede sin su juguete hasta el día 4 de enero. Estarán recogiendo juguetes en los diferentes puntos de recogida de la isla de Tenerife. En la web de la asociación Ataretaco tienen toda la información. Con esto nosotros nos despedimos. Hasta mañana a las 7 y 20. Que sean felices. ¡Gracias! SINTE Gracias por ver el video.